Porque lo bueno te hace esperar Perdóname Si te lastime por las decepciones que te he dado en tu vida Te extraño tus mensajes, esos mensajes llenos de amor Te extraño tu llamada mi bella flor Si tu me perdonas te demostraré, si tu me disculpas yo te amaré Si de mi te alejas no podré vivir, si de mi te olvidas no se que va a pasar Amor Solo perdóname si te lastime New Jersey, Bronx, Massachusetts Allá nos vemos Perdóname si te lastime por las decepciones que te he dado en tu vida Te extraño tus mensajes, esos mensajes llenos de amor Te extraño tu llamada mi bella flor Si tu me perdonas te demostraré, si tu me disculpas yo te amaré Si de mi te alejas no podré vivir, si de mi te olvidas no se que va a pasar 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 Y esto es el sabor al estilo único Yo lo veo Porque lo bueno te hace esperar Eulalio